Arrancamos 2023 con mucho ánimo para seguir avanzando en la consolidación del trabajo digno. Recordar que a partir de hoy, primero de enero, entra en vigor el nuevo salario mínimo. Es decir, todas y todos los trabajadores en nuestro país deben percibir mínimamente 207 pesos diarios, no menos. También, a partir de hoy, primero de enero, entra en vigor la ley de vacaciones dignas. Todas y todos los que hayan laborado por lo menos un año tienen derecho no a seis, sino a 12 días de vacaciones. Que sea un año de muchas alegrías, de mucha solidaridad y de muchos consensos en favor de las y los trabajadores en nuestro país. ¡Feliz año! ¡Feliz 2023!